La ex esposa del imputado William Kushner habló con notivisión, esto es lo que expresó al respecto. A siete días de la muerte de Andrea de Mayo, la joven que fue presuntamente investida por su ex novio, hoy salen a la luz otras versiones del hecho. Está afectado obviamente por la muerte de Andrea, porque es una... William es bien humano, ¿sí? Y además, yo no dudo que quisiera la chica. Esta es la declaración de la ex esposa de William Kushner, quien afirma que no era una persona violenta. Dice que este hecho tuvo que ser totalmente un accidente. Me imagino que si en algún momento obviamente han roto, guapos no se han dicho, pero tampoco creo ni que se haya insultado ni que William, porque no es el estilo de William. Rita Martínez, madre de dos hijos de Kushner, explicó que en ningún momento, él tenía intenciones de matar a Andrea de Mayo. En una feria de Tropical Tours que hubo hace dos semanas, compro unos pasajes para Cancún, para los dos. Una persona que quiera asesinar a otra, compra pasajes para irse de viaje, no entiendo. Según la ex esposa del sindicado, Andrea de Mayo buscaba con frecuencia a William Kushner, tras los rompimientos que tuvieron la joven pareja. He tenido un problema con Andrea, y le digo, cuéntamelo, no, no te lo cuento ya, cuéntamelo. Y me contó el incidente del sábado, y dice, ¿no te lo vas a creer? O sea, has salido del trabajo, he ido a buscarme. Pide a la sociedad en general no condenar a William Kushner con acosos cibernéticos y colectivos. Dice que la justicia debe esclarecer...